Se cuenta la misma mentira a todo el mundo, finalmente para mucha gente. La verdad es, bueno, es un poco el efecto Wikipedia en el peor de los sentidos. ¿Qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 1714? ¿Cuáles son las mentiras adheridas por las instituciones españolas, que es que manda narices, pero así ha sido, a la historia real? Vamos a verlo. La historia no debería tener colores, o al menos no los colores con los que intenta dibujar el secesionismo. Hoy y cada 11 de septiembre el independentismo catalán se empeña en utilizar de forma retorcida e interesada el evento que puso fin a la guerra de sucesión española en 1714. El resultado, una diada sustentada en pinceladas históricas extremadamente inexistentes. ¿Por qué año tras año en esta jornada se celebra, por ejemplo, una ofrenda floral en honor a Rafael Casanova, al que le utilizan como mártir del mito secesionista? Pero la realidad es que tras la caída de la ciudad en manos de las fuerzas borbónicas, quemó los archivos, se hizo pasar por muerto y delegó la rendición en otro consejero. Huyó de la ciudad disfrazado de fraile y se escondió en una finca de su hijo. También el enfrentamiento entre territorios españoles de 1714 es otra falsedad inventada por el secesionismo para negar el carácter de guerra civil que tuvo aquella sucesión al trono. Ni tampoco los catalanes perdieron sus libertades civiles, sino que los poderosos perdieron sus privilegios exclusivos. También el independentismo parece haber olvidado que aquel 11 de septiembre las tropas apelaban a la libertad de toda España, recelosos de la influencia francesa. Lejos pues de cualquier aspiración secesionista o desmembradora que intentan vendernos ahora. Porque, aunque ellos no quieran entenderlo así, Cataluña era y sigue siendo una parte entre otras muchas.